Música Mira mi vida que mañana tan serena, que mañana tan lluviosa, que me da ganas de llorar. Música Sorprendido con el canto de la clave, confundido en su presencia, y su figura médica. Música Dame un besito de la vida mi amor, dame un besito pa' sentirte mi ser, dame un besito con todo el corazón. Música 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 Música